¿Qué tiene que ver con un gran proceso histórico? En lo que ha sido la educación, su financiación y que de alguna manera hay países que se han arrancado derechos con relación a la educación pública. Bueno, primero, importante, cuando se ha planteado aquí, que en varios países nos ha tocado expresar la educación pública como un aspecto que tiene que ver con la educación pública estatal para diferenciar estos conceptos neoliberales que han introducido en las constituciones. ¿Por qué? Es como el servicio de taxi, se lo ofrecen los privados y dicen servicio público. Y entonces, ese concepto es importante clarificar. En Colombia, nosotros y nosotras hemos venido planteando esto de la educación pública estatal por estas situaciones que ha introducido el neoliberalismo. Bueno, algo también importante. ECODE nace y se desarrolla a partir de 1959. Cumplimos este año 65 años de lucha, defendiendo la educación pública y los derechos del magisterio. Pero miren algo acá en Colombia. Es que la constitución de 1886, la financiación de la educación recayó sobre los municipios. En ese entonces, en ese entonces, en ese entonces, Colombia tenía una estructura administrativa basada en municipios, departamentos, intendencias, comisarías y corregimientos departamentales. Y miren la situación. La educación, responden los municipios en esa constitución de 1886. Y los impuestos que tenían los municipios es el licor, el tabaco. O sea, en resumen, todo lo que de alguna manera nosotros en las escuelas y colegios veníamos planteando, en combate a esta serie de situaciones, pero los maestros y maestras sabían claramente que cuando lo nombraban los municipios, tenían incluso que contribuir a la venta de los licores, de cigarrillos, incluso hacer fiestas para recolectar la plata y ayudar a los municipios para que le pagaran sus sueldos. Y cuando nace FECODE, casi que en cinco años después del surgimiento, desarrolla una lucha ardua en el año 1964, con la marca del hambre que sale de Santa Marta y dos meses marchando a Bogotá. Eso obliga de alguna manera al gobierno a hacer unas reformas constitucionales y es como incluso aflora la reforma del 68 con Carrollera Restrepo, cuando se plantea la nacionalización de la educación. Esta es una lucha gruesa que desarrolla FECODE y es así como en el año 1975 se expide la ley 43 de nacionalización. O sea, el Estado central otorga una serie de aspectos financieros en esta parte. Y esa nacionalización es la que genera mucha fuerza al magisterio, porque antes existían los sindicatos de primaria, de secundaria, de los sindicatos incluso, colegios nacionales que ya se habían creado. Y esto en el año 79, hay una gran conquista de un estatuto que unifica al magisterio desde la primaria, desde la preescolar hasta la medita. Y ese estatuto fue el 2277 en el año 79. Pero algo importante es que FECODE empieza a liderar en Colombia y en Latinoamérica, producto de la estabilización de los maestros y maestras, empieza a luchar por una reforma educativa a la educación y la enseñanza. Toda la década del 80. Y esto lleva incluso en que FECODE participe de la Asamblea Nacional Constituyente, que creó la ley en la Constitución del 91. Es más, el presidente de FECODE en ese momento, Germán Toro, llega a la Asamblea Nacional Constituyente con un gran legado, y es de que la educación sea parte de lo que es los fundamentos de un Estado social de derecho basado en la educación, la salud, saneamiento básico y el agua potable. Y ahí se logran unos artículos en la Constitución de 1991, su artículo 356, 357, cuando habla de la financiación de la educación. Y es en esos términos cuando se logra una ley que desarrolla estos aspectos importantes. Fue la ley 60 del 93, que se llaman Recursos del Situado Fiscal. Y ahí empieza un proceso, si se quiere, de reversión de la situación que tiene que ver con la municipalización y departamentalización de la educación, y se logran unos recursos centralizados de los ingresos corrientes de la nación, que es el recurso mayor del Estado. Y se logra una descentralización con recursos y competencias de alrededor del 46.5% de esos recursos de la nación. Y de esa parte, lo que le corresponde a salud, más o menos, es el 58.5%. Esto es importante, este logro, porque no simplemente FECODE dejó esto a ver qué estaba pasando, sino que nos preparamos con algo muy importante, que es el movimiento pedagógico. Y el movimiento pedagógico, que ustedes conocen, tenemos una revista trimestral de educación y cultura, y empezamos todo un gran proceso en la base para lograr de que la profesión docente fuese dotada de recursos suficientes, pero también de un modelo de lo que significa la pedagogía. Antes la pedagogía estaba referida a los investigadores. En el caso de FECODE, planteamos, dijimos, cada maestro es investigador de su propia acción y práctica pedagógica. Y con eso empoderamos a los maestros y maestras a entender que este es parte del ejercicio de nuestra profesión. En eso consiste lo que es el movimiento pedagógico y el trabajo con la comunidad. Creo que si no hubiésemos hecho eso, hubiese sido imposible resistir el embate de toda una serie de políticas que nos ha tocado afrontar incluso con toda la situación de muertes. Y claro está, la gran oligarquía ha dicho de que los maestros somos adotrinadores. Y esa situación ha llevado a la estigmatización y asesinato de líderes del Magisterio, incluso en ese gran esfuerzo que hemos hecho de articularlo a la comunidad. Esto lo quiero decir porque no ha sido desde ahora, sino que hemos planteado lo que se llama esas grandes planeaciones estratégicas para avanzar y ganar, entendiendo de que debía apoderarse la comunidad. Algo muy importante es que no solo hemos luchado por la educación pública, hemos entendido, compañeras y compañeros, que la lucha es social. Por eso, la base del Estado Social de Derecho, que de alguna manera quedó en la Constitución del 91, que fue el producto de un proceso de paz en Colombia, plantea esos cuatro aspectos fundamentales, lo que son la situación social, la salud, la educación, sanamiento básico y agua potable. La comunidad ha entendido que esto ha sido producto de una gran lucha, porque no simplemente nuestra lucha está referida a la educación y a los derechos de los maestros y maestras, sino que la salud, parte fundamental en este proceso, el saneamiento básico, el agua potable, constituyen los pilares fundamentales fundamentales de lo que hemos ido conquistando, desde luego, con la comunidad. Y claro está, cuando desarrollamos esta política, fue muy importante, porque se tenían recursos que iban avanzando en forma progresiva. Incluso a los municipios se les dio un gran porcentaje de estos recursos corrientes de la nación. Recuerden que Colombia es un Estado unitario, no es un Estado federal, está constituido por departamentos, municipios, y desde luego, lo que tiene que ver con las comunas y los corregimientos en cada municipio, pero obedece a esa centralización de alguna manera. Y es lo que hemos dicho, que el Estado central no podía, como dice, ser un Estado con una gran cabeza grande, con unos recursos, sino que esos recursos que todos pagamos, a través de nuestros impuestos, entonces lleva a defender la situación que estamos hoy planteando. Por ello es importante lo que de alguna manera ahora estamos haciendo. Primero conquistamos una ley general y luego nos lanzamos a conquistar la ley estatutaria del derecho a la educación. ¿Cuál es la diferencia? Allá existe, sí, el derecho a la educación, pero no es obligatoria. Lo que logramos en esa ley es que vuelve obligatoria. Y no puede quedar un solo niño desde el preescolar hasta la universidad por fuera de los establecimientos educativos. La vuelve un derecho fundamental. En eso consiste. Y la financiación tiene que apuntar a ello. Pero para ello se requieren entonces recursos suficientes. Como quiera que hicieron una contrarreforma a la Constitución simplemente restringiendo los recursos crecientes. ahora estamos en la lucha por conquistar una reforma constitucional al Sistema General de Participación y o sea estos recursos de los ingresos corrientes de la nación de tal manera que volvamos a la vieja fórmula que nos quitaron la extrema derecha en Colombia desde el 2001 para entonces llegar al tope del 46.5% para estos cuatro propósitos fundamentales y donde la educación tenga un gran referente. En eso estamos. Ya le comentamos de que ahí vamos incluso a decir de qué manera hemos ido logrando. El gobierno planteó con FECODE una propuesta pero luego el Ministerio de Hacienda da la crisis ahí no ha asumido con interés pero hay una situación es que ya prácticamente logramos que este proyecto de reforma constitucional en su sexto debate porque son ocho debates se logra casi que por consenso en el Congreso y hemos venido realizando reuniones con los parlamentarios del Pacto Histórico y en esa vía logramos recientemente hace hace dos días que logramos que sea votado este proyecto para rescatar los recursos suficientes para la salud la educación sanamiento básico y agua potable y ahí está incluido la educación como aspecto fundamental en la financiación que debe ser por parte del Estado en eso estamos compañeras y compañeros de tal manera que estamos avanzando creemos que nos tocó hundir como dije la ley estatutaria porque le introducen unas enmiendas neoliberales y nos tocó hundirla a través de siete días de acciones y de paro nacional permanente del Magisterio y hoy nos aprestamos a conquistar los recursos suficientes no estamos abandonando el proyecto yo estoy seguro que va a llegar el momento en que tenemos compañeras y compañeros que lograr ese cometido porque desde hace treinta años hemos venido en ese gran propósito pero hemos ido avanzando en forma progresiva y creemos que si conquistamos la reforma constitucional al sistema general de participaciones tenemos y vamos a tener los recursos suficientes para consagrar el derecho de la educación como derecho fundamental es entonces los aspectos que tenemos y en eso estamos comprometidos FECODE tiene un programa de televisión semanalmente todos los sábados y también tenemos un programa de radial a través de medios alternativos como lo que significa de que tenemos la información permanente y en eso estamos articulando toda esta gran campaña que estamos y hemos derrotado pues tres veces hemos derrotado el proyecto de la extrema derecha de lo que se denominan bonos escolares o vouchers y esa es la acción que estamos haciendo compañeras y compañeros en todo este proceso estamos en una situación difícil en el día de ayer elegimos grandes marcas en el país defendiendo el gobierno social de Petro recordemos que en la campaña FECODEN auxilió esta campaña con 500 millones de pesos pero no se lo dio a la campaña de Petro sino al partido Colombia Humana para allí hoy el consejo nacional electoral está diciendo que Petro superó los topes financieros y lo más seguro es que llegue a la comisión de acusación de la cámara de representantes y ahí donde decimos lo del golpe blando si a Petro lo tumban la extrema derecha a través de estos medios asumiría la presidencia de la república el presidente del senado un señor del partido conservador de la extrema derecha estamos resistiendo compañeras y compañeros en esto y la demostración fue ayer incluso hicimos un encuentro en 14 y 15 que lo denominamos por las reformas sociales por la paz y la unidad y ahí trazamos toda esta gran actividad y FECODE compañeras y compañeros comprometidos en la defensa de estas transformaciones y vamos a ir con toda la fuerza muchos de nosotras y nosotros venimos de procesos de paz y te hemos dicho aquí no nos van a derrotar vamos a continuar en esta lucha y FECODE con la orientación que la hemos venido dando está hoy al frente de esta lucha en cada uno de los rincones del país muchísimas gracias